de grandes y chicos se reunieron en Madrid para el tradicional desfile de los Tres Reyes Magos. Aquí tenemos las magníficas carrozas, bailarines, bueno, ellos lanzaron dulces y confeti a los niños y por supuesto también estaban allí, no podían faltar Gaspar, Melchor y Baltasar que saludaron a la multitud antes de salir a Belén para llevarle los regalitos al niño Jesús. Gracias por ver el video.